¡Gol! 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 ¡Lanza! De Moisela pasa Cristal adelante con el marcador Cristal 4, Universitario 3 y Moisela nos regala esta pinturita en el estadio monumental y el festejo del presidente Jaime Nariega con todos los jugadores del cuadro bajo metido Cristal 4, Universitario 3 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!